Y en más información, autoridades del DIF estatal y representantes de atención a niños y adolescentes se presentaron en las instalaciones del Centro de Atención Integral Comunitario CAIC de Tlaxcuapan este miércoles tras las distintas quejas que realizaron los padres de familia como la falta de dos maestras, mala alimentación, deficiencias en la cocina como comida cruda y mala falta de higiene dentro del área de cocina. Después de la manifestación que realizaron los padres de familia este pasado lunes, un grupo de ellos acudió el pasado martes a las oficinas del DIF estatal, ubicadas en la capital del estado para exponer sus problemáticas y pedir su intervención. Ante esta gran molestia por los padres de familia del Centro de Atención Infantil Comunitario CAIC de Tlaxcuapan, la mañana del pasado miércoles se presentaron en este centro representantes de la instancia del DIF estatal y de la Dirección de Protección a la Niñez y la Juventud del Estado de Hidalgo. La Coordinadora General en el Estado del CAIC, Rosalba Laura Ponce Bolaños, dijo que a partir de esta fecha iniciará el programa de atención y de la plantilla laboral, otorgando un plazo de un mes para verse reflejado el cambio de la institución. Comentándoles que de ahora en adelante a las profesoras que ya se integraron como maestras deberán firmar un contrato al menos por un año. En lo que es la alimentación, esta deberá ser regulada bajo un programa que ya se tiene para estas escuelas, cosa que aquí no se estaba realizando y que deberá regularse, además de que la Comisión de Padres de Familia ahora deberá acompañar a la directora a realizar las compras para que se preparen los alimentos a los niños. Por su parte, las funcionarias dejaron claro su postura para mejorar el CAIC, por lo que será periódica su presencia en la institución y realmente el centro sea un verdadero apoyo para las madres trabajadoras confiadas de que sus hijos tendrán una buena atención en todos los aspectos.